Me la sopló, me dijo, estoy en crisis. Está en crisis. Diputada independiente, le dicen la fierecilla domada. Junto a nosotros, la abuela Pamela Giles. ¿Cómo está abuela? Bienvenida, buenas noches, peleaños. Nada, todo mal. O sea, nada de domada la fierecilla, no veo de dónde. Segundo, yo ayer estaba con mi camisa a dormir, mi mañanita, mi gorrito a juego, con el abuelo al lado, en nuestra cama. ¿Cómo? Me lo imagino. Estábamos, el abuelo con su pijama de moletón, estábamos ahí viéndolos a ustedes, y yo le dije, qué amorosos, cómo me están presentando para mañana como la bomba rubia. Y la bomba rubia era Axel Kaiser. No, no, abuela, los dos. Pero bueno, lo acepto, lo acepto, y debo reconocer que en este último programa de este ciclo, la abuela los ama. Ah, hay abuelas para todos sus refrigeradores, particularmente porque sus refrigeradores tienen poco adentro y van a seguir teniendo menos el próximo año. Así que por lo menos van a tener una abuela cuando me vean, pídanmela, hay para todos. Yo llego positiva, abuela, hoy día. No, es que es la realidad. Yo debo reconocer que a mí me costó venir a este programa, Gonzalo. Me demoré harto en llegar acá. Me consta. Y no porque tuviera miedo, por supuesto, porque siento que me los puedo echar al bolsillo de todos fácilmente, sino que porque los encontraba en general más bien largos, lateros, pontificadores, y en una onda que, no sé, a mí me gusta reírme, me gusta coquetear, me gusta un tono más liviano para decir cosas profundas, me gusta la vulgaridad, me gusta la ordinariez, eso sí tiene exquisito este programa, abundante vulgaridad y ordinariez. Me gusta el griterío. Gracias por las flores. Lo que, perdona, no frivolicemos, lo que Parménides, la historiadora sabrá, le indicaba al Sócrates niño, la basura del mundo, y le decía Sócrates, porque la basura del mundo es lo que la élite supone, que es lo popular. Y este es un espacio, finalmente, de lo popular. Espacios que no hay en la televisión, y yo creo que esa es parte del secreto. Esto, este programa, este espacio, está inscrito en el sentimiento anti-elite que hoy día tiene la ciudadanía. Este es un espacio de ordinariez y vulgaridad, es el espacio que Parménides le diría al joven Sócrates, aquí está la basura del mundo, la basura del mundo que le toca el potito al poder. Y eso es lo interesante que tiene este espacio, al que espero ser convocada, no como bomba rubia, pero como una viejita con permiso al cementerio, lo que ustedes quieran. Abuela, abuela es su casa, por favor. Ya, arrancamos el programa del día de hoy. Ecuador sigue siendo noticia. Todos vimos las imágenes hace dos días atrás, las de ayer, declaraciones que han hecho alcaldes sobre lo que está sucediendo en Ecuador, lo que han dicho fiscales, lo que han dicho expertos internacionales, que hay que mirar con cuidado lo que está sucediendo en Ecuador, porque, ojo, podría quizás suceder en Chile. Aquí está lo que dice el alcalde Rolfo Carter, al estilo Alcatraz. Carter propone construir cárcel en una isla y cerrar frontera norte de inmediato. Dos reacciones más, por favor, EUG. A ver, a ver, Tanito. Ministro Cordero, a ver qué dijo. Cordero considera que crisis en Ecuador es una alerta, pero subraya que en Chile sí hay control carcelario, dice. A ver. Habló el exministro Burgos. Póngame, por favor, lo que dijo el exministro Burgos. Ex embajador en Ecuador, si te quedas solo con decir que en Chile no va a pasar, cometes un error, porque te puede pasar. A ver, Axel. A ver, el proceso de desintegración de la seguridad pública en Chile lleva ya en cienes décadas, ¿no? Y se ha derivado de una serie de reformas llevadas a cabo y de discursos, ¿no? Desde el poder, desde la élite intelectual, que ha destruido en buena medida la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad para reprimir a delincuentes. Ha habido todo un sector político, además, que se asocia con delincuentes, que los defiende, que los financia, que les pasa pensiones y todo lo demás. Y ese problema cultural es mucho peor que el del cantante que viene con el tema del narco. Porque no nos olvidemos lo que fue el octubrismo. El octubrismo fue la justificación de la violencia completamente desatada, del crimen, del crimen organizado indirectamente, del terrorismo, etc. Yo, cuando vine acá, hace más de un año y medio, dije, en Chile el tema de la inseguridad solo va a empeorar. Y hoy día está peor que hace un año y medio atrás. Y les voy a decir ahora de nuevo, en Chile el tema de la seguridad va a seguir empeorando. Nosotros estamos mucho más cerca de lo de Ecuador que lo que todo el mundo se imagina. Ecuador, en parte, tiene este problema importante porque los carteles de crimen organizado se movieron de México y Colombia en sus operaciones a Ecuador, producto de que, tanto en Colombia como en México, metieron Fuerza Armada y Seguridad a combatirlos. ¿A dónde se van a mover buena parte de ellos después de que Ecuador meta las Fuerzas Armadas? Y Perú también, ¿qué lo está haciendo? Lo está haciendo Argentina, en Rosario, Patricia Woolrich, metiendo ciertos policías fuertemente armadas para combatir también el narcotráfico. Esto acaba de empeorar. No tienen ni una posibilidad de mejorar. Ni una sola, no quiero que eso ocurra. Yo creo que eso va a empeorar. Y para cerrar un punto, Gonzalo, voy a decir algo con lo que probablemente toda la derecha chilena va a estar en desacuerdo. Pero, en lo macro, en la visión más global, la lucha contra las drogas, la ilegalización de las drogas, la criminalización de toda esa actividad ha sido un fracaso completo, total, categórico y absoluto. Lo que habría que hacer, y lamentablemente no lo estamos haciendo, es legalizar todo. Regulado, controlado, pero legalizarlo todo. Todo, todo, todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos, que yo soy un gran fan de Estados Unidos, pero en esto se equivocan, presiona para que nosotros en América Latina tengamos todo este sistema de represión. Ellos son los principales consumidores, también Europa, pero ellos son los principales consumidores, y los muertos los ponemos en América Latina. Entonces, no quiero con esto es culpar a los delincuentes, a los criminales, pero una de dos. O tú te vas en un sistema represivo con todo a lo bukele, o legalizas la cuestión. Pero lo que no puedes hacer es lo que está pasando ahora porque van a terminar tomándose las Fuerzas Armadas, que en parte lo han hecho en Ecuador, las policías, los tribunales, la clase política, sectores importantes de todo esto, como está ocurriendo en buena parte de América Latina. Entonces, yo trataría de abrir este debate a una dimensión distinta, que es, empecemos a pensar en soluciones que sí funcionan, porque las que hasta ahora hemos probado no funcionan. Lo primero, dile a la EUG, que harto fumé que el tema, porque los chilenos, si bien esta cosa la vieron anoche en directo, con consternación, hoy día, digamos, creo que los chilenos están con otros problemas más apremiantes que lo que pasa en Ecuador. Lo que pasa es que trata... Después me manda por WhatsApp su pauta y yo les juro que lo meto. Pero este es un tema... A ver, pero... Claro, lo que pasa es que toda la gente se preocupa porque cree que puede pasar esto en Chile. Una cosa es lo que pasa en Ecuador y otra cosa es lo que... Lo que pasa es lo que está pasando en Chile. No, mira, yo quiero decirte que una cosa son las drogas y ahí el debate sobre la legalización yo creo que es válido. Yo creo que no hay ningún debate que sea inválido. Una cosa es el tema de la droga y otra cosa es el tema de la delincuencia. Y me voy a tomar de tu pregunta, querida abuela, ¿qué le pasa al galán Maduro? Lo que le pasa es que he estado muy atento a lo que tú has dicho y yo suscribo 100% lo que dijiste de este programa que creo que es el programa del pueblo. Es la redacción a la élite y desde ese punto de vista en relación con la delincuencia lo que la gente te dice en la calle es uso de la fuerza. La única forma de demostrar poder frente a la delincuencia es usando una fuerza superior a la que usa la delincuencia. Lo demás es música. Porque si no tienes a una policía empoderada, si no tienes a los militares como sacaron en Suecia, alguien dirá que Suecia es una democracia subdesarrollada o una democracia de derecha. No, ojo, que es el tema islámico, no es el tema delictual. Peor todavía, o sea, peor entre comillas, pero es un tema de... ¿te fijas? ¿Cómo se llama esto? Se me fue la cuestión. De nacionalidades, de armo, de, claro, de inmigración. Es un problema de inmigración que también tenemos en Chile. En definitiva, el tema de la delincuencia tiene que ser abordado con una perspectiva completamente distinta a la que la está abordando hoy día el Estado. Y yo termino con esto, me digo con las declaraciones de Jorge Burgos. Jorge Burgos tiene razón. No basta con que digamos no estamos lejos de ser Ecuador. Lucía Dahmer sale hoy día diciendo eso, la ministra Carolina Tová. O sea, por favor, Chile está en una condición igual o peor que la de Ecuador con la única diferencia de que no se han producido los hechos que vimos en Ecuador. Pamela Giles. No, yo vieja boomer. Vieja boomer en esto, por lo tanto, porque aquí hemos inaugurado nombres de programas fabulosos. Porque tú entraste diciendo perros rabiosos. Sí, de acuerdo. Ayer les dijeron, bueno, ni que decir, per gentil y con los monopeludos. O sea, que fue como marco del año. Bueno, yo viajo a boomer y me parece curioso que esté de acuerdo a Axel Kaiser, la bomba rubia, con Flores, que ayer sostenía desde este panel más o menos la misma solución del problema. Yo me opongo a la legalización de todas las drogas. Es más, si estuviera en mi posibilidad, yo ilegalizaría el alcohol. A mí me parece que si uno habla con cualquier pobladora de este país y digo pobladora a propósito, porque son las madres que tienen que sufrir lo que ocurre con las drogas, estaría totalmente en contra de cualquier medida que signifique poner más acceso a las drogas de cualquier manera a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Yo estoy de acuerdo con la mitad de lo que ha planteado Axel, que es que esta política llevada adelante en este acuerdo de la derecha con, no voy a decir izquierda porque la izquierda no existe en este país, con el progrerío huoque, digamos, lo que ha hecho es una agenda a través del parlamento supuestamente de seguridad que definitivamente ha fracasado. O sea, ahí están los datos. Esto no ha resultado y no va a resultar. El seguir por ese camino, y en eso tengo que coincidir, y tengo que decir además que el ministro Cordero, que es un personaje bien especial, porque, no sé, pues entró tan canchero, tan Giovanni Calderón, y resulta que se ha ido pero como guatapique, porque cada vez que abre la boca dice algo peor, ¿ya? ahora nos dice respecto de este tema que tenemos las cárceles controladas. O sea, si hay algo que no está controlado, ministro, y usted ha tenido que ir a dar cuenta a la Comisión de Constitución a la que soy titular del desastre que hay en las cárceles. O sea, un ejemplo, todavía no han podido controlar la presencia creciente de teléfonos a través de los cuales se hace la mayor parte del negocio del narcotráfico, que es algo facilito, ministro, muy fácil de hacer. O sea, el ministro está pero totalmente acogotado con la solución de la cárcel. Pamela Gil, ¿se robaron un ministerio desde adentro de la cárcel? Yo quiero dar una cifra para que entendamos la magnitud del problema y de que Chile está mucho peor de lo que todo el mundo cree y lo que estamos diciendo acá. En términos de plata, porque el narcotráfico de eso se trata, ¿no? Es un negocio con una rentabilidad gigantesca, ¿no? Y afecta a todo Occidente y probablemente a todo el mundo. En Chile, el economista Sergio Urzúa calculó que el problema era equivalente más o menos a 5 puntos del Producto Interno Bruto. 15 mil millones. 15, 16 mil millones de dólares. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que se puede mover 15, 16 mil millones de dólares en nuestro país sin que estén involucradas instituciones oficiales y públicas? Sin duda. Es imposible. Entonces, perdón, yo discrepo aquí con Natalia. Yo creo que esto no solo está lejos de ocurrir en Chile, se viene en Chile. El día que tú acá, una, cuando haces nada, vas a tenerlos a todos en el bolsillo. Dos, el día que te pones a combatir esto en serio, vas a darte cuenta de la cantidad de muertos que vamos a tener. Porque lo mismo le pasó a Calderón en México, lo mismo le pasó a Uribe en Colombia, lo mismo le va a pasar ahora a Nuevo Bán Ecuador. El día que tú te pones a combatir esto en serio y no estas cosas medias que tenemos, con la expectativa de erradicarlo, por supuesto, vas a ver la magnitud del problema que estamos enfrentando. Aquí podríamos poner la canción son todos narcos, ¿cierto? Porque resulta que en eso Axel tiene toda y absolutamente toda Yo no creo que todo el mundo esté en esto, pero debe haber penetración. Me sumo y pongo un ejemplo concretísimo. Si el gobierno tuviera, el gobierno, no el Estado, si el gobierno actual tuviera algún interés real de combatir simbólico y culturalmente o concretamente el narcotráfico verdaderamente, tuviera la voluntad política de hacer eso, más allá de la presión de la derecha para sacar adelante de un agente de seguridad. ¿No les parece a ustedes que habría partido por hacer que haya un test de drogas en la Cámara contra el cual votó todo el oficialismo y que nos costó, no se imaginan cómo que pudiera, ¿no les parece a ustedes que tramitarían la ley de la que soy autora junto a un grupo transversal de parlamentarios para que el presidente de la República y todas las autoridades estuvieran que hacerse narcotest permanentemente y que esa fuera una causal de inhabilidad si es que ese narcotest resulta positivo y es un consumidor de drogas, este y cualquier otro presidente, ¿por qué razón el gobierno no tramita esa ley? ¿por qué el gobierno no le da urgencia a esa ley y no está altamente interesado? Porque es una constatación científica en este tema que estamos tratando, que cuando uno quiere combatir el narcotráfico tiene que partir por la superestructura porque el narcotráfico para penetrar las sociedades necesita penetrar el parlamento, penetrar los ministerios, penetrar el ejecutivo, si eso no está saneado del todo es imposible combatirlo. Ahí está, año para el olvido, construcción registra caída del 4% en inversión en 2023 y se proyecta un complejo 2024. ¿qué más? ¿qué más tiene? No, no, ya, pues corte la... Sí, hay un poquito de chizan guay también hoy día. Creo que hay aspectos simbólicos que generan condiciones. O sea, si uno le dice al país estoy enfrentando al crimen organizado y a las bandas, lo primero que hago es un gesto desde como le exijo a los míos que tengan un gesto, por ejemplo, el test de droga. Porque yo, si fuera drogadicta, tendría que ir a comprarle a alguien. O sea, estaría yo incurriendo en un ilícito. Lo mismo de la modernización del Estado, lo mismo que hablábamos el otro día con el COSENA. Hay cosas que para que la ciudadanía tenga credibilidad respecto de las acciones que uno toma, uno tiene actos simbólicos que generan condiciones. Y creo que tanto el test de droga como el tema de modernización del Estado como otras cosas, aunque no apunten al corazón del problema apuntan a la credibilidad de los ciudadanos. Porque hoy día uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, en cifras, estoy hablando en cifras, este es el gobierno que ha subido más el presupuesto en seguridad, dicho por los carabineros, que ha aprobado más leyes, etc. Pero cuando uno va a las encuestas de la percepción de la ciudadanía respecto a si se está haciendo algo, te dicen que no se está haciendo nada. Y eso es parte porque hay un tema de credibilidad con quienes están implementando las políticas. Y eso también hay que hacerse cargo. ¿Por qué dices que no es eso? No, yo lo que digo es que hay primero algunos errores de información aquí. De partida, cuando se presentó el test de droga a la Cámara, que me parece que no es una cuestión simbólica, en todas las sociedades que han logrado combatir eficientemente el narcotráfico, lo que han hecho es, lo que parece que había consenso acá, fortalecer las instituciones desde todo punto de vista, por ejemplo, que no haya gente que tenga dependencia al narcotráfico legislando, porque es evidente que si hay una persona que está legislando y depende del narcotráfico porque un consumidor va a legislar para que se fomente el narcotráfico y no al revés, ¿cierto? Si uno tiene autoridades, un presidente de la República, por ejemplo, que fuera dependiente de las drogas, bueno, ese es un problema de política pública, deja de ser un problema privado, ¿ya? Porque evidentemente esa persona tendría, en ese caso, intereses, ¿cierto? vinculados al narcotráfico. Entonces, cuando propongo esta ley junto con el diputado Coloma y soy apuntada con el dedo por el oficialismo porque estoy unida con la derecha en el combate del narcotráfico que en ese minuto era muy mal visto, no como ahora un año y medio después. era terrible competir en el narcotráfico en ese momento. Porque eran los amigos. todo el oficialismo vota en bloque, en contra de hacerse test de droga y todavía hay cuatro parlamentarios que se niegan a hacerlo. ¿Quién es? Todavía. No estoy autorizada, desgraciadamente, desgraciadamente, porque así son las cosas, pues si la clase política se protege. ¿Cómo no está autorizada? Yo no estoy autorizada, yo pertenezco, tendría que explicar una cosa larga que es que en definitiva yo pertenezco a la Comisión de Ética de la Cámara, que es la única comisión que está regida por una ley orgánica constitucional que me prohíbe yo comentar algo que en todo caso es público. Tú lo puedes buscar en Google. Yo no puedo comentarlo por un problema legal. Ahora, no solo se opone el oficialismo en ese momento a que nos hagamos test de droga y transparentemos si somos o no consumidores, también se oponen a que aquellos que salieran eventualmente con consumo de droga se les levante el secreto bancario. ¿Ya? A eso se opuso todo el oficialismo y hay un error de información que a mí me tiene... Como los que piden el secreto bancario ahora no quieren el todo. Ahora eran los que no querían el secreto bancario para ellos y eran consumidores, primero. Y segundo, me tiene un poquito chata esta majadería. En Chile hace mucho rato soy también miembro que lata de tener que decir esto, ¿ya? Porque es como que uno está... Soy miembro hace seis lateros años de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Miembro titular. Han pasado por mis manos, por lo tanto, todas estas legislaciones y este es un país que tiene, yo diría, me atrevo a decir, un exceso de legislación sobre seguridad que es completamente innecesaria. Se hacen leyes sobre leyes de cosas que ya están legisladas. Respecto del secreto bancario, en este país cualquier juez de la República puede levantar el secreto bancario mío, tuyo, este señor. Nadie está exento de esa posibilidad. Pero si a mí me lo han levantado. Para que un juez de la República lo decrete. No solo eso, existe la obligación de los bancos de aquellas transacciones de más de 1.500 UF de informarlas. Además, que esa es una legislación reciente, que pasó por nuestras manos. O sea, no puede haber inversiones sin que... Entonces, dejen de majaderear, por favor, con el levantamiento del secreto bancario porque está levantado hace rato. La razón de querer eso es otra. Y aparte, hay un derecho de privacidad que no se puede olvidar. Por supuesto, no se te pueden meter en tu casa porque sí, o tú considerarías que es legítimo, lo mismo pasa con la cuenta. La cuenta es igual que tu casa. Y la razón del por qué lo que hoy día son gobiernos piden levantar el secreto bancario y empiezan a encontrar la cuestión es porque, básicamente, lo que mueve la ideología que está detrás de ellos es aquella que está movida por la envidia. Lo que ellos quieren, en rigor, es legalizar el robo. En el mamotreto, mamarracho, que presentaron, lo que se hacía en gran medida era legalizar el robo. El robo es malo siempre. A tu casa no se pueden meter sin orden judicial. Se pueden meter a tu casa, pero el juez tiene que dar una orden. Se pueden meter en tu cuenta, pero el juez tiene que dar una orden. Yo quiero tomarme lo que dice mi querida abuela que a esta altura ya se está transformando en mi candidata presidencial. Upa, mira, pero Giovanni la que... Porque tú no eres abogado, ¿no? No. Y no, fíjate como una persona que no... Cada comisión de constitución que se iniciaba me miraban todos los hombres de la comisión de constitución. Yo formé parte de la comisión de constitución, por eso te pregunto. Y me decían, no, como una persona que no está involucrada en el mundo de las leyes entiende por sentido común que Chile es un país sobrelegalista. Si mira, acá cuando llegaron los españoles tuvieron que tomar acta para decir que descubrieron América. Y desde entonces todo es ley. O sea, el chileno tiene metido en la cabeza que todos los problemas se solucionan con ley. Y Natalia decía una cosa súper interesante que, repitiendo un poco el discurso del gobierno, este es el discurso que ha dictado más leyes en materia de seguridad. Yo sé que tú en eso eres honesta intelectualmente. Muchas de esas leyes fueron votadas en contra por los mismos parlamentarios que hoy día la votaron a favor. Entonces, y son los mismos proyectos, son proyectos del gobierno de Piñera, son mociones parlamentarias, pero además hay otro en esa afirmación, hay otro entre comillas engaño. Hay leyes que corren una coma y la gente no lo sabe. Entonces, esto de evaluar el trabajo legislativo en función del número de leyes no tiene sentido. Termino con esto. Mira, puede que se estén haciendo cosas en materia de seguridad. La pregunta es si lo que se está haciendo es eficiente. Exacto. Termino, ahora sí que termino. Tú, Natalia, decías, es importante los símbolos. Cuando tienes un gobierno que dice, no, si esto es una mera percepción y por otra parte aparece la estadística de que ha subido un 12% la comisión de homicidio en la región metropolitana, entonces el gobierno simbólicamente le está bajando el perfil a un problema que la gente percibe y sufre, no solamente percibe, de otra manera. Entonces, yo creo que acá hay un problema radical en el gobierno, no solamente en el Estado que tiene un problema con las instituciones, sino que en el gobierno y en su determinación por combatir la delincuencia. Tengo que, no muchachos, Natalia, por favor, les pido que me ayude porque se me ha pasado volando el programa de las dos segundos. Yo hablé de lo simbólico a propósito no de cómo uno expresa políticas públicas en términos comunicacionales, sino cómo afirma una política siendo coherente y haciendo ver esa coherencia. Claramente, por ejemplo, cuando teníamos meses de seguridad y se generaron los indultos, no fue coherente y se generó un símbolo contrario. A eso voy con la profundidad. Te puedo decir el dato preciso, nada más dato periodístico, 49 leyes de seguridad despachadas en este gobierno. Con Piñera, 15 leyes de seguridad. En el segundo gobierno de Bachelet, 14 leyes de seguridad. O sea, cinco veces este gobierno mejoró la seguridad más que el problema no son las leyes. Ya, a la vuelta voy a bajar con Pamela si votaría o no votaría por Axel o si iría con él. Te dejé la pregunta planteada, Nico, perdón, Pamela. Estoy muy complicada con la pregunta y más con la respuesta. A ver. Porque mi pueblo que sufre me conoce y sabe que siempre digo la verdad. Yo traía mi playlist de personajes políticos. Playlist le puse porque es algo que he escuchado. Seguramente la estoy usando como boomer. El Spotify de la abuela. ¿A quiénes hay que ponerles ojo en la elite este año? Yo creo que el año del dragón de madera viene en tono femenino. Yo creo que las mujeres van a incidir en la elite fundamentalmente este año. Yo creo que hay que ponerle un poco de ojo igual a Gonzalo Vinter y Francisco Undurraga que están en el congreso porque ambos van a ser precandidatos presidencial. Uno lo anuncié yo él todavía no lo dice que es Gonzalo Vinter y Francisco Undurraga hace dos días su presidente de partido acaba de decir que es precandidato presidencial. Pero yo creo que las mujeres van a marcar este año y la revivida líder de bigotudas por el socialismo Michelle Bachelet va subiendo en las encuestas y va a seguir subiendo en las encuestas bigotudas por el socialismo al poder yo creo que Evelyn Matei es obvio no me voy a desgastar si esto está en una posición espectacular ustedes saben que a mí me encanta otra bigotuda por el socialismo que encuentro que lo ha hecho fantástico y va corriendo en una carrera de obstáculos vino acá y le dijo guatón picado al emparte yo creo que la Paulina Bodanovic es una tremenda política y a pesar de que no es tan joven como nuestra compañera Camila Musante es una mujer madura me encanta además que sea grande que sea potente yo creo que la Paulina va a dar que hablar este año y creo además Janet Jara Janet Jara yo si fuera Janet Jara por favor no me toques ese tema habría presentado la renuncia yo creo que una ministra que encabeza una reforma previsional que si se aprueba se va a llamar la reforma Salaquiet y que tuvo cinco reuniones aparentemente con grupos de interés en la dehesa es primero una comunista neoliberal segundo una ministra renunciada a mi gusto sigo con mi lista que es la que no está la ministra que se está haciendo socia del club de la dehesa debe estar yo creo que la Gloria Jut es interesante creo que la Jimena Rincón es una persona que claramente no tomó palco o sea no tomó y creo que la Tere Marinovich es una política sobre la que vamos a seguir hablando y la abuela como la pregunta es respecto a nuestra bomba rubia yo tengo que ser sincera y decirte que yo creo que es sumamente interesante el personaje bomba rubia yo estoy disponible además para votar por cualquier persona que no provenga de la partidocracia o que proveniendo de la partidocracia esté lo suficientemente arrepentido como para tomar el puesto de outsider de la partidocracia con cualquier populista asumido salido del clóset por cualquier personaje político que le devuelva el poder a los soviets y creo que lo que ha planteado acá la bomba rubia no está tan lejos de eso defectos a diferencia de mi ley no es un hijo de la clase obrera no es el hijo como mi ley de un conductor de buses no fue el que lo echa caritas no así que ahí tendría que haber una modificación y tendríamos que conocerlo más públicamente porque Axel tiene un nivel de conocimiento que todavía no es alto pero yo creo que en una de esas lo vamos a encontrar en la lista de los próximos presidenciales ahí está la encuesta de criterias próximo presidente 24% sigue encabezando Evelyn Matei 17% José Antonio Kass que se ha pegado a una caída 10% Michelle Bachelet ojo la que sube 6% Camila Vallejo 4% Sebastián Piñera Franco Parisi 3% Marco Enrique 2% Uy Rodolfo Carter 2% Yo creo que aquí se han tocado varios temas que son importantes y efectivamente creo que es esencial entender que sí Michelle Bachelet frenó el país y por qué lo quiero plantear porque yo recuerdo el 2014 o 2015 vino Neal Ferguson segundo gobierno de Bachelet historiador escocés muy importante que hace clase en Estados Unidos hoy día está en el Júper ¿no es cierto? y le preguntan bueno le preguntan de Chile del segundo gobierno y entonces él contestó algo fabuloso que yo lo he citado muchísimo y él dijo hay veces que a los países cuando les va bien se autorrogan el derecho de ser estúpidos fue su única respuesta y este país ha sido estúpido desde mucho antes y ha seguido siendo estúpido todo el tiempo y es más tuvimos que vivir al infierno porque es más hay algunas cuñas por ahí que decían que parece que tenemos que tocar fondo para mirar base arriba yo espero que haya sido el fondo pero no estoy cierta que lo sea porque la presidenta Bachelet es pitoniza también puede ser peor esperemos que no sea peor y si yo estoy de acuerdo no necesitamos solo figuras yo creo que una de las cosas de la política mal ha sido precisamente que buenas personas personas que conocen de pronto no son electas y una persona que porque tiene de alguna manera un conocimiento mediático y que probablemente no tiene tanta no digo que todos lo tengan así pero efectivamente aquí ojalá fueran los mejores ojalá prime la meritocracia que las personas básicamente ganasen por el mérito y es más que termináramos con eso del 1% yo cuando la abuela habla de que Gonzalo Vinter va a ser candidato o sea de verdad eso es el ejemplo claro de la decadencia absoluta y que si se podría estar mucho peor porque a ese le faltan los palos para el puente a ver Pamela Pamela yo tienen que negociar su plantilla municipal y los precandidatos son el mecanismo yo creo que no somos ni izquierda ni derecha no somos oficialismo y oposición somos pueblo y elite pueblo y elite enfrentados y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir viendo esta esto que es pueblo eros vida elite tanatos están muertos y no les hemos podido avisar todavía entonces van en una muerte lenta lenta horrorosa que es lo que pasa con este gobierno son iguales yo convivo con ellos todos los días y es divertido por una parte porque yo me lo hago divertido pero un horror son igualmente asquerosos hacen las mismas trampas y yo creo que eso es lo que nos ha quedado claro este último tiempo cierto que una generación que prometía una cosa completamente distinta en el fondo es lo mismo y la guerra la va ganando por lejos la elite pero los vamos a liquidar hola como están todos estoy dulce tierna buena luminosa la abuela los ama los ama a ustedes fachos pobres amigos los amo a ustedes socialistas woke progres neoliberales también la abuela los ama a todos mi corazón es grande y vengo llena de energía esta nueva etapa de este programa exitoso pero la verdad es que vengo para que me expliquen como salimos de lo que está pasando porque está la Fox está la Fox si los escuchamos uno tras otro a los de los dos lados está todo lo que es la Fox hay una señora Costa Rosana Susana Rosana Rosana Banco Central que acaba de decir que está todo regio que la economía va en alza y la señora Costa parece que no sé cuánto gana la señora Costa hay distintas versiones hay versiones que gana 13 millones de pesos mensuales 27 millones de pesos mensuales claro desde esa perspectiva probablemente está todo regio pero ocurre que la inflación está al alza señora Costa que raro tener que explicárselo yo resulta que tenemos algo que no teníamos antes reciente que es una deuda externa explosiva y ascendiendo tenemos un desempleo será Costa en Guachipato hay 22 mil personas que se van a quedar cesantes va a explotar esa zona tenemos un desempleo a nivel nacional en alza que por supuesto que perjudica más a las mujeres o sea señora Costa usted con sus soleritas de Carolina Herrera quizás le haría falta como comunicarse un poco en la realidad y ella reitera lo mismo que ha dicho el presidente de la república que es que va a entregar un país fantástico en dos años más mucho mejor de lo que estaba antes y lo que dice el amigo de esta señora Costa la migui que es el señor Marcel que nos dice con una inflación que todavía no puede controlar parece que los retiros no eran responsables porque no tenemos retiro hace dos años y medio entonces el cuco de los retiros desapareció y el señor Marcel ahí está el señor Marcel que resulta que era el supuesto adulto responsable del gobierno yo creo que ha quedado en una vergüenza espantosa el señor Marcel está dejando la escoba en la economía y yo me pregunto ¿qué hacemos para superar la Fox? en que estamos porque aquí hay personas que tienen distintos grados de poder y yo creo que sería bueno que entre todos viéramos qué hacemos yo les puedo contar lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer para empezar porque resulta que entre medio de este desastre de esta Fox desatada descubrimos que los extranjeros esos son los amigos de Pablo Herrera sacan el 100% de sus ahorros previsionales tienen esa posibilidad ahora van a una oficina y sacan el 100% de sus ahorros previsionales los extranjeros pueden hacer eso claro pueden hacerlo nos enteramos todos de que pueden hacerlo y nosotros no podemos hacerlo es más el gobierno del señor Boric que llegó al poder usando los retiros como instrumento de campaña llegó al poder se instaló se apotingó siguió tomando piscolas o no no sé ya no sé lo que pasa y en esa casa salen vapores de esa casa en ese barrio tierra brava quiero recordar de la experiencia que yo tuve acuérdense que yo estuve dos años casi en el frente amplio y tenía que tomar esas cosas pero preparan como pájaro verde pero el asunto es si existe esa posibilidad si el gobierno negó la posibilidad de los retiros una vez que llegó al poder yo digo yo me chanto el que quiera ser presidente de la cámara que es el numerito que viene ahora que se comprometa con los retiros de fondo que se comprometa con la posibilidad de que la gente saque lo mismo que los extranjeros debería ser el 100% pero si no al menos el 10% si no no lo apoyo y si yo no lo apoyo no va a haber presidencia de la cámara les cuento desde acá le acabo de decir al diputado y la vaca que es la persona que por el llamado pacto administrativo la gente ya se está más o menos familiarizada quiere ser presidente de la comisión de constitución donde se tramitan los retiros si el diputado y la vaca quiere ser presidente de la comisión de constitución que se comprometa públicamente a poner en tabla los retiros él los ha votado todos a favor hay que reconocerlo si no no va a ser presidente y soy el voto de dimente ahí está Pamela Giles juntos nosotros arrancamos sin filtro Eugen tenemos de todo a ver Connie quiere decir algo me gustaría hacer un punto a propósito de lo que dice Pamela del tema de los retiros y por sobre todo de Rosana Costa yo estoy leyendo al menos las declaraciones de Rosana Costa nos dijo que estaba todo perfecto ella dijo nuestra economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año más avanzado bastante en lo que a ella le corresponde que es la resolución de los desequilibrios macroeconómicos la inflación se ha reducido que es lo que le corresponde de hecho al Banco Central la inflación alcanzó un pic de 14,1% el año 2022 y cerramos el 2022 con un 12% de inflación y eso fue directa relación con el tema de los retiros que se plantearon populistamente se dijo que eso iba a generar inflación y generó inflación el Banco Central a diferencia de lo que señala el gobierno que es casi que gracias a ellos que se controla la inflación el Banco Central al menos ha logrado hacer eso eso significa que está bien que estamos fantásticos por supuesto que no tenemos un gobierno y un ministro de Hacienda que está celebrando porque crecimos un 0% porque no decrecimos entonces hoy día evidentemente que la expectativa de hecho economistas serios como Klaus Schmitz Hebel por ejemplo ha dicho ya miraba a Marcel hasta esta declaración porque nadie puede decir que crecer un 0% está bien pero echarle la culpa a uno de los pocos órganos o instituciones que al menos todavía sigue sigue estando con cierto grado de credibilidad y de estabilidad como el Banco Central y particularmente a mí me tocó trabajar con ella una profesional de excelencia como Rosana Costa desde mi punto de vista creo que no solamente es populista sino que además bastante importante Eugenio quiero pedir un favor voy con la abuela voy contigo pero me gustaría poner en el wall no sé si puedes encontrar la noticia hoy día había un diputado que estaba Enrique Lino el séptimo retiro me gustaría que lo pusieras en el wall el séptimo retiro quiero ir con la abuela ahora y quiero meterme en materia económica bueno yo le tengo que contestar a Connie primero sorprendente y curioso que cuando aparentemente hay un consenso aquí en que está la cagada y que está la cagada en materia económica ella curiosamente señale que no está la cagada que bueno saber que ella apoya al gobierno de Boric y que encuentra que hemos progresado y que es un órgano del Estado lo que ha dicho la señora Costa en detalle con su solerita de Carolina Herrera puesta y con sus 27 o 13 o no sé cuántos millones que ganan al mes 15 que la economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año efectivamente y agrega la señora Costa con sus 27 o 13 millones o lo que sea y su solerita en este escenario en un contexto de demanda interna acotada la política monetaria tiene mejor capacidad de acomodarse adecuadamente y la señora Costa está con un dólar al alza imparable ya que es de su responsabilidad y no dice nada respecto de la responsabilidad que tiene ella y que tiene Marcel previamente respecto de la política de tasas aquí si vamos a entrar a hablar hablemos en serio en una parte en una parte importantísima el problema inflacionario que tenemos lo tenemos porque al señor Marcel se le ocurrió a propósito de los retiros emitir dinero que es la inflación más dinero en el mercado que hizo Marcel él sin que nadie se lo pidiera por lo menos que sepamos capaz que aparece ahora un whatsapp puede que tengamos un whatsapp en los próximos días y descubramos quien se lo pidió pero aparentemente él por iniciativa propia dijo voy a ayudar a mis amiguitas a AFPs que no tienen efectivo y voy a imprimir toda esta plata y la voy a tirar al mercado eso estando como presidente del Banco Central eso fue lo que produjo eso fue lo que produjo inflación en este país y luego el manejo que ha hecho tu amiguita Costa no es mi amiguita pero me tengo que trabajar con ella la admiro bastante tu amiguita Costa lo que ha hecho es una política de tasas que lo que hace es aumentar la pobreza porque lo que hace es impedir con esa política de tasas que es una política es subjetiva ella puede hacerlo o no puede hacerlo esta idea que tienen ustedes los mercadistas de que las tasas se manejan solas ellos lo que han hecho es aplicar una política de tasas altísimas y no rebajarlas al nivel que debieran haberlo hecho por lo tanto la señora Costa tu amiga Costa la señora que gana no se cuanta plata esa señora que encuentra que en economía estamos avanzando está o mintiendo o está demente una de dos Gonzalo me permite es que se han dicho cosas realmente increíbles en materia económica aquí el banco central su primera función es controlar la inflación mantenerla un 3% anual esa es la política monetaria hay una política fiscal y la controló pero por supuesto si bajamos del 14 y hoy día estamos a una tasa cercana a la meta que es un 3% otro que apoya las políticas de Marcelo no, no, no a ver yo no apoya el panel de allá aprueba la política económica del gobierno no falta no, pero esa checha se viene a la verdad no, pero 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 Pamela gira que usted cuando se jubile no tiene ni un peso para jubilarse porque está incentivando el retiro la derecha que bueno que se pone la derecha apoya la política económica de Marcelo la encuentra fantástica y la está defendiendo acá no mienta eso no saber diferenciar política fiscal con política monetaria yo quería que lo transparente ordenen un poquito me encanta este tema me encanta este tema pero necesito ordenar sin filtro de Marcelo y de Boric es de derecha cuando me diste la palabra y no me dejaste expresarme yo lo que estoy diciendo que me parece súper irresponsable por parte de Pamela Giles a la cual le tengo gran respeto decir que es bueno que saquemos todos los fondos de pensiones y el problema que no fue el estallido que eran las pensiones bajas y todo y quemamos el país entero justamente por las pensiones bajas con qué plata va a pensionar la gente si retiran todos los fondos esa es una pregunta que yo le hago y que ella quiera negar que el retiro de los fondos fue uno de los elementos que provocó la gran inflación que tuvimos en Chile es no entender nada de economía con todo respeto Pamela te quiero mucho pero quiere decir que no entienden nada de economía yo no voy a hablar de la señora Rosana Costa porque creo que la gente ni siquiera sabe que no es Rosana Costa la presidenta de Banco Central pero decirles que voy a hablar de inflación porque es lo que vive la gente más pobre en este país todos la vivimos pero a ti te duele menos Gonzalo a mi me duele menos la inflación que a una persona que hoy día gana el saldo mínimo porque el costo de la vida de él es más alto en la medida en que su dinero tiene menos poder adquisitivo súper simple ya no compre los mismos kilos de tomate en la feria eso se produce por la inflación y la inflación se generó en este país gracias a medidas populistas que impulsaron ciertos diputados de izquierda a la política económica de Marcelo de Boris solo falta Mara por favor súbanse todos de frentón vamos arriba a la derecha con la política de derecha de quitarle sus fondos a la gente es que hoy en día el costo de la vida es más caro todos de acuerdo no me deje la Fox deje que Pancho Riego termine por favor yo creo que hay políticos que efectivamente hicieron de los retiros una campaña de carácter populista porque no se preocuparon de la necesidad de la gente más pobre en la medida en que alguien impulsa un retiro lo que está diciendo es que no perdóname no o sea los retiros no 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 los retiros los votaron 133 diputados de todos los sectores incluida incluida la bancada de renovación nacional completa la bancada de renovación nacional completa tírame la pluma tírame la pluma muteame un poquito quedó la Fox lo que estaba pidiendo es que esto se mantuviera con calma con respeto pero necesito enfriar un poquito muchachos a ver está Sencifiltro temporada número 4 estamos a jueves veníamos veníamos muy bien veníamos muy bien pero pero se calentó esto mal esto se está calentando mal la inflación lo que hace es afectarle el bolsillo a la gente más pobre de este país y todo político que ha impulsado una medida como por ejemplo los retiros de meterle 50 mil millones de dólares a la economía es porque se ha pasado discúlpame por la raja a los más pobres de este país porque esa gente en la medida en que hay más plata circulando le suba el costo de los productos porque al haber menos oferta la demanda aumenta y es más cara la demanda es más caro comprar productos quien pudo retirar quien pudo retirar más plata de la AFP la clase media media alta quien no retiró un puto peso los más pobres de este país a quien te cagaste en el momento que impulsaste los retiros a los más pobres y ya lo están viendo medidas populistas que se impulsan como por ejemplo los retiros lo único que hacen es ganar un par de votitos gratis para poder llegar a quizás qué cargo político a través de reírse y burlarse de la gente más pobre yo estoy del lado de aquellos que sufren hoy en día y las políticas de retiro son políticas populistas que te dan a ti que en la feria ya no puedes comprar la misma cantidad de plata o sea la misma cantidad de verduras que compraba antes ¿por qué? porque los que tienen más plata pueden sacar más plata Pamela Giles 12 millones 430 y algo mil personas hicieron retiros de fondos previsionales la bancada completa de renovación nacional a la que pertenece nuestro querido Pancho Arrego votó a favor de esos tres retiros supongo yo que ellos habrán tenido una reflexión quizás algunos de ellos es populista quizás otros no lo sé lo desconozco ustedes saben que ese no es mi problema porque yo soy una populista sumida y fuera del closet no tengo problema y lo que estoy diciendo simplemente es que la gente la gente concreta de la vida misma que ve que está la Fox que ve que hay una situación económica gravísima que los dos problemas fundamentales para los chilenos son el problema de seguridad pública que es un problema debido a muerte digamos de llegar vivo a la casa en la noche y el problema de cómo comer y que ese problema se va a profundizar dada la estupenda política económica del señor Marcel señor Boric y la excelente actuación de la amiga de la colega aquí de la señora Costa con la cosita en fin esa señora esa señora que se porta también gracias a lo que ellos han hecho la gente va a llegar al próximo mes a julio a fines de año con niveles de hambre esa es la proyección concreta lo que no ve la señora Costa lo que no ve el señor Marcel 12 millones de personas que yo imagino que tienen derecho a decidir respecto de sí mismo y respecto particularmente de su plata ya con mi platita no con mi platita no esa gente a mi juicio tiene derecho a hacer lo que se le sampa en gana con su plata y lo que yo considero tiene derecho a hacer lo que se le sampa en gana tú no eres el dueño de la conciencia de la gente ninguno de nosotros lo es lo único que yo digo es si usted quiere sacar su plata señora señor para enfrentar la crisis política económica y de seguridad profunda que además la vamos a enfrentar con altos mandos corruptos etcétera entonces apoye solamente a los candidatos que están disponibles para un nuevo retiro no apoye a lo que les niega la posibilidad que usted usa entendamos los principios de estos sistemas ya para salir un poquito del populismo porque se hace que todos tengamos que cotizar un poquito todos los meses precisamente para ir guardando cuando seamos más viejitos y no trabajemos y tengamos nuestra pensión entre más ahorramos más grande nuestra pensión porque va generando rentabilidad ¿ya? ¿por qué la idea es que sea obligatorio ir ahorrando? porque efectivamente todos tenemos necesidades hoy día que dice pucha me gustaría tener un poquito más para gastar en esto para tener en esto para poder invertir en esto pero el problema es que si no ahorramos de manera obligatoria no tenemos una pensión futura yo entiendo la postura de la PAME y también entiendo la postura de la abuela entiendo la postura de la abuela y también entiendo la postura porque la lógica para nosotros que en mi sector político el socialismo democrático siempre pensamos en tener una jubilación complementaria o sea que la gente tenga una jubilación mínima y una PGU por supuesto y que es parte de la discusión hoy día también del 6% el punto es que si la gente saca pero PAME si la gente saca su plata si la gente saca su plata en vez de tener 100 va a tener 50 y el Estado o sea la plata de todos los chilenos le va a tener que poner de otros 50 porque va a tener que tener siempre un mínimo entonces aquí estamos en un problema entre lo que es el populismo y lo que tenemos entonces todos los chilenos vamos a tener que estar pagando para subir la jubilación de las personas porque no van a llegar al mínimo complementario si seguimos sacando los mentiros los jóvenes porque la plata mía no porque la plata mía va a tener que ir a las pensiones complementarias el problema previsional en Chile lo solucionó Piñera el finado Piñera solucionó el problema previsional en Chile generó en el último mes de su gobierno un proyecto de ley que el Frente Amplio quería votar en contra que yo levanté la manito y dije no lo voy a votar en contra por ningún motivo porque esto soluciona el problema de pensiones que se llamó PGU eso genera sobre lo que había hecho ya Michelle Bachelet que es un pilar solidario muy importante muy importante eso genera el comienzo de un sistema previsional mucho más justo en que el Estado asume el problema de pensiones de aquellos que más necesitan las AFP están destinadas a desaparecer desaparecerán más largo o más corto y yo lo que quiero es que la gente su platita se la lleve para la casa aguanteme un segundo por favor aguanteme un segundo aguanteme un segundito estamos hablando sobre los retiros estamos hablando sobre la crisis económica hay una respuesta pero quiero saltarme la propuesta Uge ponme por favor en la gráfica de lo que está sucediendo en Guachipato ahí está cierra Guachipato siderúrgica entra en paralización indefinida agobiada por fiera competencia china 22 mil personas van a quedar sin trabajo hoy día no hay otra salida hoy día porque es imposible competir con un estado con el estado de china que es uno de los principales socios económicos del país competir con estos niveles de dumping que existen yo creo que el gobierno está actuando de una manera irresponsable en el sentido que tiene que tiene que plantear una planificación para ver qué va a hacer con esos 22 mil trabajadores que van a quedar sin empleo la gente que está preguntando en el chat ¿qué es el dumping? el dumping corréjame ustedes es una subvención que lo hacen materias primas arroz acero una competencia leal en donde pueden vender productos bajo su valor de producción para precisamente competir con empresas que están aumentadas entonces lo que hacen debe ser quebrar a la competencia y eso es lo que está pasando son empresas del estado no son empresas no son empresas primero son 22 mil personas que hay que pensar que son además sus familias y se han dado cifras hoy día de alrededor de 30 mil en realidad afectados probablemente por las por las actividades conjuntas que no son de directa contratación ahora ¿qué pasó? aquí el gobierno tenía la mayoría en el directorio aquí el silo también es una empresa privada pero donde el gobierno tiene la mayoría en el directorio y por lo tanto todas las decisiones dependen del gobierno ¿ya? tú estás diciendo que el gobierno tenía miembros en el directorio el año 73 es pública privada exacto pública privada estoy tratando de explicar el problema la abuela que explica estoy tratando de explicar el problema el gobierno tuvo la posibilidad desde que ocurrió eso que dice Connie que Boric fue acuérdense ustedes que este es un sindicato que dijo públicamente que votaría completo por Boric apartamos de esa base va Boric el año pasado a decirles no, no, no daré la pelea yo los ayudaré pero donde había que hacer eso es en una comisión donde se ven las tasas donde el gobierno tenía la posibilidad de generar una tasa en el fondo protectora un arancel para el producto chino exacto de manera que los chinos que se pueda competir en definitiva si no es imposible es inviable y el gobierno no hizo eso no solo no lo hizo sino que votó en contra de hacer eso ¿ya? en esa posibilidad que existía de promover esta política de tasas distinta y por lo tanto ahora el ministro Grau va a actuar en el fondo hacer un acting ahí porque cuando tenían que solucionar el problema no lo solucionaron si es de dependencia directa tanto es así para los que me miran con una cara extraña que el gobernador del bio bio señor que yo no conozco que es de gobierno acaba de decir que la responsabilidad es del gobierno exclusivamente del gobierno y que por lo tanto el gobierno es el único que podría solucionarlo por último perdona te quiero decir que en este momento hemos presentado ante la cámara con la diputada Johanna Pérez un proyecto para que ingrese inmediatamente a la comisión de constitución que podría resolver este problema porque tenemos la impresión de que el gobierno no lo va a resolver dame un segundo habló el presidente voy con el presidente y a la vuelta quiero escuchar el proyecto que ingresaron a la cámara vamos de estas obras no solamente aquí en la región de Coquimbo sino también en otros sectores industriales en nuestro país y por eso nos preocupa tanto lo que está pasando con CAP en Talcahuano que es una preocupación firme del gobierno el ministro Grau está encargado es algo que para que sepan va más allá de la voluntad o no del gobierno porque tiene que ver con cuestiones internacionales pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma este es un problema ideológico sí es un problema ideológico que tiene el sector de mi compadre acá presente con el privado acá lo que tenemos es que las empresas que funcionan en lógica de libre mercado que son emprendedores que funcionan bien que generan rentabilidad que tienen buenos empleos son empresas que en el tiempo se mantienen así de simple la empresa desde el mundo privado que no genera empleo que no es rentable ¿qué pasa con ella? ¡quebra! por eso lo que tenemos es que la empresa estatal como Codelco 18.000 millones de dólares en deuda ENAP 581 millones de dólares en deuda ENAMI 2.000, 4.000, 5.000 millones de dólares en deuda ¿por qué? porque son estatales ¿qué las paga nosotros? todos nosotros nosotros las pagamos en cambio cuando es una empresa privada lo que hace este gobierno en su lógica ideológica es no confiar en los privados es decir que caiga la empresa le dijo al gobierno a través de la comisión anti-distorsión que está liderada ¿por qué? por el fiscal nacional económico que no es de derecha no es de este lado parece que lo adicionaron al lado de allá parece ¿y qué le dijeron? poneme un arancel de preferencia porque la empresa china ¿no es que no es el dueño? ¡China! ¿y las 5 empresas son de qué? del estado chino y sancionaste a 3 a 3 pero te quedaron 2 sin sanción entonces le puedo poner arancel de 25 a las 3 nivelo ¿y qué va a hacer el estado china? ¡puta! ¡Negocio con las otras dos! esto es ideológico entonces lo que pasa es que un estado empobrecedor versus un privado que genera empleo lo que tiene en la práctica es que el estado no se hace cargo de los 22.000 empleados que se van a quedar sin pega ¿por qué? por ideología ¿a qué fue Gabriel Boric a China? ¿a confirmar que se violaban derechos humanos? ¿fue a reunirse con el líder supremo? ¿fue a rendirle benestecía al Partido Comunista? ¿llevó a Camila Vallejo que a negociar con el Partido Comunista para que hicieran amigos? ¿a qué cresta fue Gabriel Boric a China? si no es para hacerse cargo de estos problemas que hoy día tienen a 22.000 trabajadores de la cirúrgica de Huachipalco de trabajo es ideológico porque el gobierno lo que debía es abuela 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 pucho a mí y particularmente a los niñitos de las 22.000 familias que se van a quedar cesantes no se importa un soberano pucho ¿cuándo empezó esta historia y responsabilidad exactamente de quién es? el tema se está dando ahora es en este minuto donde una empresa que es garante de la soberanía nacional porque además tiene que ver con la además de lo que decía Juan tiene que ver con la posibilidad de hacer armamento y todo si se va a la cresta yo les digo es gravísimo desde todo punto de vista porque es una empresa que tiene que ver con la soberanía nacional ¿qué hemos hecho con la diputada Johanna Pérez? hemos presentado hoy inmediatamente un proyecto de ley que hace lo que no hizo el gobierno cuando debía hacerlo ¿ya? pero al revés le sube los aranceles a China 25 que es una política populista protectiva de la economía nacional para impedir para impedir que se vayan a la cresta 30.000 chilenos hemos presentado este proyecto de ley hoy día que creemos que es la solución y ¿por qué lo hemos hecho tan rápidamente? porque tenemos la intuición de que en esta Fox generalizada que está quedando el gobierno no va a hacer nada que Grau fue a poner caritas a juntarse con el otro pero que en realidad ya tienen previsto que van a liquidar a esta gente y les van a decir ¡pucha! ¡ups! los nuevos problemas de concepción ¿por qué? porque este gobierno y con esto termino actúa exactamente con la ideología que acaba de escribir Pancho que no tiene les importa un cuesco a la gente les importa un cuesco que la industria nacional lo que va quedando yo me pregunto ¿qué va a pasar con cemento? con células arauco con lo poquito que va quedando la empresa nacional se va a ir todas las pailas antes de dos años porque son privados la Fox porque son privados a ver a ver y la pregunta acá y la pregunta que se hace a la gente porque acá el ciudadano común y corriente uno ¿cierto? dice bueno están los ministros están los jueces están los fiscales bueno uno dice bueno la prensa el cuarto poder nos va a salvar a ver ya estamos en contacto con Luis Hermosilla yo siempre lo digo Lucho sorry que de repente te pueda afectar pero tú eres mi compadre y por lo tanto la persona que eventualmente consideren que soy debilito para entrevistar a mi compadre tienen todo el derecho a pensar que es porque lo quiero mucho Lucho Hermosilla ¿cómo estás? hola Fernando ¿cómo estás? la verdad es que esta declaración inicial la tenemos que hacer los dos porque yo también soy compadre Fernando así es verdad entre medio está Baltazar nuestro regalón y efectivamente yo entiendo que tú has hecho y siempre has hecho un trabajo profesional yo creo que muchachos yo creo que apaga las luces nos vamos cerremos estamos cerramos no don Golza paramos hoy día paramos el programa antes ¿por qué no abrimos nuestro WhatsApp mejor abrimos abrimos antes ahora con todo al mismo tiempo la abuela va a meter bola de cristal veo en mi bola de cristal estoy recibiendo señales momento necesito concentrarme veo en mi bola de cristal en la bola del abuelo de cristal en la bola del abuelo si es el abuelo la bola se la pido prestada veo por favor déjenme concentrarme veo veo caer no sé si esa es la música más adecuada tendría que ser algo más terrorífico veo caer porque las fotos yo le encuentro razón al colega que fotos habrá miles pero veo caer a dos ministros de la corte suprema veo a un hombre macizo déjenme estoy recibiendo señales de abdomen prominente que se convierte definitivamente en el hombre más poderoso de Chile porque tiene de las gónadas a una cantidad importante de políticos tanto del gobierno y empieza a administrar ese hombre veo aquí de a poco empieza a sacar una información y la empieza a equilibrar uno de acá y otro de allá veo que caen hermosilla veo que no cae cae Quintanilla pero no hermosilla veo que caen tres importantes notarios veo que caen pronto un ministro para aquí mira la bola del abuelo esa información está en la bola del abuelo se nubla se nubla se nubla está el hombre poderoso senadores diputados déjame concentrar senadores diputados a ver conciente senadores diputados caen o no por rebote eso me dice la bola por rebote por rebote no directamente por rebote y no se empieza se empieza a ir se empieza a ir se empieza a ir pregúntele por el mago Aldivia y Orsini es que ya la bola se cerró la bola